De los Andes al Tepuy y de las costas a las fronteras, me enamoré de una mujer que tiene por nombre Venezuela. En el Páramo el Prailejón y el centro occidente la cayena, me como un dulce semeruco rojo como la sangre en mis venas. Yo adoro mi país y me lleno de nostalgia al conocer de su pasado, al saber de tantas guerras, de tantas batallas. Tengo el cauce del río Orinoco con sus colores, con sus paisajes, una fusión, somos latinos con olor a mestizaje. Venezuela es infinita y no la comparo con ninguna, en el lago el catacumbo y en coro el dorado de una duna, el lara a un atardecer tan colorido, el rojo en el cielo que me inspira dulzura. Yo me enamoré de esta mujer con personas de colores y de almas puras.